La playa La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra, para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara un hombre María Isabel En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara un hombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol La luna fue caminando, junto a las olas del mar Tenías celos de tus ojos y tu forma de mirar La luna fue caminando, junto a las olas del mar Tenías celos de tus ojos y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol Chiririiri, pam 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 Chiririiri, pam 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 Chiri-biri-biri, pom-pom-pom. Chiri-biri-biri, pom-pom-pom.